¿Cómo se evalúa la necesidad y las posibilidades que tenga el paciente? En cuanto al paciente, nosotros evaluamos de acuerdo a las capacidades y habilidades que tenga el paciente. También se evalúa la necesidad que tenga y las posibilidades que tenga el paciente y las políticas públicas existentes. Entonces, junto con la trabajadora social, porque se trabaja de manera interdisciplinaria para poder hacer posible la inclusión, no es solo terapia ocupacional ni servicio de trabajo social, sino que se trabaja de manera intersectorial, donde también se incluyen distintas instituciones, distintos establecimientos, fundaciones, gerencia de empleo, junta de discapacidad, o sea, son muchas otras instituciones que contribuyen a la posibilidad, para hacer posible la inclusión. Este hospital de día ha surgido para aquellos pacientes que ya están compensados para seguir en un proceso de rehabilitación y después poder retornar tanto a su, digamos, con mayor inclusión en su ámbito familiar, laboral y hasta educativo. Para eso nosotros generamos talleres, talleres de educación física, talleres de productividad, donde hacen comidas, donde también tenemos una feria americana, donde ellos juntan dinero ahí para las salidas terapéuticas, porque buscamos que incluso hasta las salidas que ellos generan para ellos y su grupo familiar sea solventada por ellos mismos. Entonces, venden ropa, venden la comida, y eso le ha ido permitiendo a ellos generar más autonomía en su manejo personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!